No haber mencionado en su declaración jurada que fue abogado de Nicanor Boloarte, nada menos que el hermano de la hoy presidenta podría costarle el cargo al actual viceministro de Justicia, Walter Iberos. Lo estamos planteando para el juez posiblemente en horas de la mañana antes del pleno para que puedan asistir los jorecistas y nosotros plantear una moción con cualidades o con facultades de comisión investigadora. Vamos a sumar también seguramente esta invitación al señor ministro de Justicia. Mientras que el Congreso busca investigar el caso, el ministro de Justicia defiende a su segundo en su sector. Tengo que rechazar la pregunta en el sentido de que no he recibido nunca ningún tipo de influencia o algún tipo de recomendación para que el señor Iberos se mantenga en el cargo como viceministro. Punto final reveló que el viceministro de Justicia, Walter Iberos, cuando fue asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre el 2021 y 2022, también se desempeñó como abogado de Nicanor Boloarte, cuando este último fue gerente municipal de Comas. En ese tiempo Dina Boloarte era titular del MIDIS y vicepresidenta de la República. Yo debo reiterar que el señor Boloarte no ha intervenido en ninguna actividad, proyecto o cosa similar al interior del gobierno. Este no es el gobierno corrupto del señor Castillo. Para los congresistas, el viceministro sí habría incurrido en una falta al omitir que era abogado del hermano de Dina Boloarte. Uno está obligado a declarar todo este tipo de cosas. Si no lo hace y después se le descubre, porque todo se va a descubrir este tipo de conflictos de intereses, pues espero que la justicia actúe ahí. La comisión de fiscalización debe iniciar sus oficios para poder traer a ese viceministro, porque no podemos nosotros burlarnos de todos los peruanos. Mientras que para otros legisladores, al no ser un funcionario del Estado, no existe ninguna falta. El hermano de la presidenta no es funcionario público y las declaraciones que uno hace o la ley le pide hacer es con relación a los parientes y las incompatibilidades dentro del sector. No creo que legalmente haya algún problema, porque todo el mundo es libre de ejercer la profesión y de trabajar donde considere conveniente. Lo que sí creo que hay una falta de transparencia, ¿no? En los próximos días, el viceministro Inicanor Boloarte podrían responder todas las interrogantes ante el Parlamento.